Se viene la definición, la bandera cuadro, se acaba, se acaba la segunda etapa, atención que salta Rodríguez Caconegui, viene el cabeza Aguilar y ganó, un ataque Cerro Largo, un final reñidísimo de esta segunda etapa que fue para Cerro Largo, el 1-2 para Cerro Largo, Matías Presa fue el primero, Wilker Castro segundo, tercero Héctor Fabián Aguilar.